Desgracia, muchas veces en consulta yo veo gente joven que me dice, mira, todos los problemas que yo tengo, a lo mejor son problemas de ansiedad bastante importantes, o incluso trastornos de bajo estado de ánimo, con depresión, creo que gran parte es porque mis padres me lo pusieron todo tan fácil, me lo dieron tan bien hecho, nunca me dijeron que no, que en cuanto salí al mundo real y tuve que sacarme yo las castañas para hacerse lo de fuego, no tenía habilidades, no tenía estrategias, no tenía recursos y me hundo. Los deberes siempre son responsabilidad de los niños, nunca de los padres. Si nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad, ¿qué pasa? Que luego el niño o la niña no asume la responsabilidad, porque ¿para qué lo voy a hacer yo si ya estás tú pendiente? Al final, ¿qué ocurre? Que no llegan a adquirir esa responsabilidad. Tú puedes ayudarles a resolver dudas puntuales, y si te dicen que no lo entienden, pero cuando no lo entienden, no entienden en concreto el apartado B del ejercicio 7. Cuando es no lo entiendo y no hay nada hecho, es que no, perdona. Por supuesto que les podemos ayudar a resolver las dudas puntuales, pero lo que es el grueso de los deberes lo tienes que hacer tú y no pasa nada porque en un determinado momento te equivoques si hay que aprender del error. ¿Y qué hago yo con los padres y las madres que me dicen, no, pues a tu hija será el deber de los deberes. Entonces te voy a utilizar el chat de WhatsApp de los padres y de las madres para mandarte los deberes y le hago una foto y te lo llevo a la mesa de tu hija. ¿Qué hago? Estamos diciendo que la responsabilidad de los deberes es de los niños, pero es que la responsabilidad de ser conscientes de lo que tienen y de rellenar la agenda también es de los niños. Es que le estamos haciendo un flaco favor, porque los niños tienen que aprender a ser responsables y una parte de aprender a ser responsables es ser capaz de saber qué es lo que tienes que hacer al día siguiente. Y saber lo que tienes que hacer es tanto apuntar los deberes de lengua, de matemáticas o de biología, o saber que mañana toca música y que me tengo que traer la flauta. Lo que decíamos, hay que acompañar, hay que supervisar, pero bajo ningún concepto hay que hacérselo. Por lo tanto, que se equivoquen y vayan al cole sin los deberes hechos y se acabó. No pasa nada, tampoco una vez, van a espabilar, entiendo, la segunda vez como tú recomiendas. Va a depender también mucho del niño, cuidado, porque si es el típico niño que está intentando escaquearse siempre y que ya sabemos que los deberes no los tiene hechos, pero si es un olvido puntual, pues que asuman la consecuencia al día siguiente en el colegio, que no es lo más grave del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!